La reconocida chef, Patricia Quintana, murió este lunes a los 72 años, confirmaron familiares, sin revelar la causa de su deceso. Con más de 50 años de carrera, Quintana se encargó de rescatar los orígenes autóctonos de la comida mexicana, estudió con reconocidos chefs a nivel mundial, como son el Francis Paul Bocuse, con el chef de pastelería, Gaston Lennotre, con el tres estrellas Michelin, Alan Chappell, y con uno de los creadores de la Nouvelle Cocine, Michel Gerard, entre otros maestros de la gastronomía internacional. Entre reconocimientos, Quintana recibió el título Embajadora Culinaria que otorgó la Secretaría de Turismo y la Asociación de Restaurantes de México. En redes sociales, amigos, familiares y colegas se despidieron de Patricia Quintana. Con mucha tristeza comunicamos que hoy nos ha dejado la gran chef, e incansable promotora de la cocina mexicana, indicó el medio especializado culinaria mexicana. ¡Suscríbete al canal!